Música 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 Artritis, asma, diabetes en potencia, el médico del pueblo Artritis, asma, diabetes en potencia, el médico del pueblo Música 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 Hay miles de gente aquí diferentes que tienen ideas de futuro diferentes y yo quiero respetar a todas, creo que lo importante ahora de Genova es por lo menos decir no al futuro que nos proponen Ahora Genova lo importante es decir no al futuro que ya está aquí, que es el puto helicóptero. ¡Los, dos, tres, cuatro! ¡Los, dos, tres, cuatro! ¡Los, dos, tres, cuatro! ¡Los, 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 tres, cuatro! Y ahora hay mucha posibilidad de llegar a relaciones de proximidad. ¡Los, tres, cuatro! ¡Los, tres, cuatro! Por donde viaje, cualquiera persona que sea, la gente que está aquí es evidente. Gente del campo, gente pescadores, gente universitario, gente de las ciudades, gente del campo. Miras la televisión y ven un político y dice, es un payaso. Eso ya es algo importante. Nadie creía en los políticos porque los políticos ya no dicen nada. ¡Los, tres, cuatro! 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 El peligro es que Si hay mucha gente diferente Que en vez de combatir todos en el mismo sentido Empezamos a A combatirnos entre nosotros Es lo que decía antes Ahora lo de Génova Creo que lo importante es decir Es que hay una unión general para decir no A un futuro que no queremos Luego habrá tiempo De decidir, de comentar De hablar entre todos De cual futuro quiere cada uno Ahora Génova es una cuestión Única, decir todos juntos El futuro que ya está aquí Que nos están imponiendo No queremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!